Y vamos con Flor Rubio, ¿se acuerdan que les contamos que en el programa de Con Permiso de hace una semana, en el programa Marta Figueroa aseguró que en una serie de entrevistas que Flor hizo a el equipo de la voz, la voz que viene, porque viene, está ahorita la voz, la voz plebe, ¿no? Y ahí está Belinda y está María José, pero viene, esto solo dura cinco semanas, ¿ok? En cinco semanas se acaba. Cortito. Rapidito. A lo que va. Y luego viene la edición normal, ¿no? Que es más larga, mucho más larga, y ahí va Edith Márquez, María José otra vez, Chuy Navarro de Reyk y Miguel Bosé. Marta Figueroa aseguró que Flor hizo entrevistas a estos coaches y que en esa entrevista Miguel Bosé se incomodó cuando Flor Rubio le dijo que ella pensaba que este programa se lo iba a dedicar a su mamá que acaba de morir. Sí. Y que él se enojó y le dijo cosas y ofensas y se levantó y dijo que ya no iba a continuar con las entrevistas. Aquí lo dijimos que para nosotros significaba a través de las palabras de la expresión corporal de ambos conductores, de los que estamos viendo en pantalla, que era una venganza y que se veían muy felices de dar la información y que se veían particularmente contentos porque a una colega de ellos les le pasó esta situación. Recordemos que el señor Pepillo tiene una demanda interpuesta por Flor Rubio, ¿no? Sí. Bueno, eso fue lo que dijimos y entonces fueron y le preguntaron a Flor Rubio y así respondió. Sí, ahí está. Me preguntan sobre algo que dijo Marta Figueroa, pero la verdad es que no sé y se los juro que no me importa. Lo que diga Marta Figueroa ni lo que se diga en ese programa, porfa, no me pregunten. No es gente agradable para mí. Todo lo que quieran saber, porque ya estoy leyendo sus comentarios, acuérdense que el formato de la voz y la voz kids tienen conceptos de confidencialidad. Entonces, cuando llegue el momento de la voz y de hablar un poco de lo que sucedió, de los detrás de cámaras, de las entrevistas y demás, con muchísimo gusto lo haremos, pero por esa confidencialidad, pues no les puedo hablar nada al respecto. No hagan caso de chismes y no hagan caso, por supuesto, de personas malintencionadas. Cuando llegue el momento, ya estaremos hablando sobre ese tema, ¿va? Pero acuérdense que todo lo que sale de tu boca habla de ti. Entonces, cuando vean ese tipo de información y ese tipo de chismes, piensen primero de qué boca están saliendo y qué tipo de persona es, ¿no? Ella dice, Flor Rubio, que no confiemos en la versión de Marta Figueroa y Pepillo. Yo honestamente no sé cuál es la versión correcta. No creo, honestamente, no creo que sea un invento. O sea, creo que pudo suceder en base a los antecedentes del propio Miguel Bosé. O sea, Miguel Bosé es por todos conocido, por todos en el medio de que es una persona difícil de trato, que tiene una personalidad complicada, que las entrevistas no le encantan. Y yo creo que cuando además en las entrevistas tratan temas mucho más personales, evidentemente provocas la furia del señor Bosé. Entonces, no me suena tan descabellada la historia. Lo que sí, en lo cual creo que tiene razón Flor, pues también es que la forma, ¿no? Las formas en que se dio la información. Y además, siendo personas que en el caso de Pepillo tiene un enfrentamiento de más de cuatro años con ella, pues también es entendible que le moleste que salga de ahí, ¿no? No sé. ¿Qué opinas? Yo creo que sí, que sí, sí hay algo ahí. Yo digo que sí le dijo algo, pero también Pepillo, este, pues enseñó el cobre, ¿no? Ya lo he enseñado muchísimas veces. Y claro que desde el, viéndolo desde el lado de Flor, pues sí le debe haber calado, ¿no? Otra raya el tigre, ¿no? Sí, porque yo aquí lo comenté. Él le dice a Marta Figueroa, te voy a aumentar el sueldo por haberme dado esta información, por haber venido aquí por burlarse de Flor Rubio, ¿no? Porque fue una burla en la televisión internacional hacia el trabajo de Flor. Hacia una pregunta, en lo personal, la pregunta tampoco me pareció como tan grave, pero Miguel Bosé es de muy mechita corta, ¿no? Muy mechita corta. Es una persona complicada, complicada, muchachos. ¿Qué más? Complicadísima, muchas gracias a Corazoncita Full, a Miri Córdoba, a todos los remedios que me están dando, los estoy anotando. Tenemos super chats. Alex Lerín, nos manda dos solarotes, dice, te invito unos tequilitas para la garganta, mi fruto, con mucho gusto, mi Alex. En cuando ande por allá, cuando ya se pueda, pues te los acepto de mil amores, ¿no? Muchas gracias. Exacto, gracias, gracias, Alex. Yo también, ¿a mí también me invitas dos tequilas o no? No, tú no tienes nada. Ah, carol Castillo nos envía, ¿no? 0.99 dólares, muchas gracias. Y un emoji, un corazoncito. Muchas gracias, muchas gracias, Carol. Un abrazo también hasta Los Ángeles. Y la segunda hora del programa va a estar increíble. La segunda hora, producer, les vamos a contar lo que está pasando con Gonzalo Peña. Todavía en qué le pasa a mi familia. Ya lo verán, se acaba, ¿te acuerdas de mí? Vamos a recordar a una actriz que está loca en una novela. Ay, no, 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 no saben, no saben, datos desconocidos. La segunda hora va a estar impresionante. ¿Dónde es? En Alejandro Zúñiga, telenovelas. Allá nos vamos y en unos minutos volvemos con la segunda hora que va a estar increíble. Regresamos, producer. Vámonos.